Bueno, y en medio de la desgracia, un elemento de protección civil de Zapotlán, Jalisco, grabó un video, pues la verdad, conmovedor. Es la reacción de un perro al ser rescatado del lodo, mírenlo nada más. Se acerca a todos los trabajadores, pues yo diría que como un gesto de agradecimiento. El hombre que capta este momento también, también se escucha conmovido, miren. Gracias, ¿no? Sí, en estos momentos rescatamos también un perro. No sé cómo explicarles la alegría que siente al vernos. Muy contenta, estaba atorada en el lodo. La sacamos ahorita y está muy contenta, o contenta, no sé qué sea, de que lo rescatamos. Seguimos trabajando.